Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México, no olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Fecha y horario, Estados Unidos vs República Dominicana, la gran final del premundial sub-20 de la CONCACAF. Ambas selecciones sellaron su pase a los Juegos Olímpicos y pelearán por el título del premundial sub-20 de la CONCACAF. Estados Unidos y la sorprendente República Dominicana sellaron su pase a los Juegos Olímpicos de París y ahora pelearán por el título del premundial sub-20 de la CONCACAF. Los estadounidenses sellaron su pase tras gola de 3 a 0 a Honduras y en el caso de los dominicanos acabaron con la ilusión de Guatemala tras vencerlos en tanda de penales con marcador de 4 a 2. Ahora Estados Unidos y República Dominicana se enfrentarán en la gran final del premundial sub-20 de la CONCACAF y el ganador podrá presumir ser campeón de la competición que se ha disputado en terreno hondureño. El choque en la disputa por el título está pactado a realizarse este domingo 3 de julio en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a partir de las 6 de la noche. En pesadilla terminó el sueño olímpico rumbo a París 2024 para Honduras tras ser goleada por Estados Unidos. Cabe señalar que pese a que Honduras y Guatemala fueron eliminadas en semifinales, ambas selecciones junto a Estados Unidos y República Dominicana serán los representantes de la CONCACAF en el Mundial Sub-20 a disputarse en Indonesia. Bueno amigos, no se pierdan el partido de la final de la CONCACAF. Bueno crack, hasta aquí la noticia, no olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!